Un muchacho con poderes. Soy David Terrazas, vengo de San Francisco. Mi talento es la habilidad con la mente. Hay un misterio en ustedes, ¿qué entra? Hay un misterio. Puedo saber qué está pensando cada uno de ustedes, pero no lo voy a decir. ¡No, no, lo mío, déjelo! Me tranquilizando. Esta noche lo voy a intentar con la audiencia. Puedo predecir y acceder a todos tus pensamientos, hasta los más oscuros. Mi abuela tiene este don, mi madre también lo tiene y yo lo he heredado. Creo que es mi deber explotarlo y esta noche les voy a mostrar algo asombroso. Hay gente que se pone a llorar porque no pueden creer lo que les estoy diciendo. Les traigo memorias de su pasado, de su presente y también les puedo hablar sobre su futuro. Ya me puse chinara. A tres personas. ¿Usted que está por allá? Venga. ¿Usted? ¿Puedo elegir uno yo del público para que no hay trampa? A tu abuelita que sí. ¿Abuelita quiere? Ven muchachita tú. Sí, sí. Esta noche voy a develar el secreto de muchos. Mucho silencio ahora que voy a poner a concentrarme porque esto se trata de concentración. Jamás he fallado en toda mi experiencia. Ponete tú aquí, te vas a poner tú de este lado, mirando hacia acá, y tú te vas a poner acá. ¿Dónde está su mamá? Sí. ¿Es tu hijo? Mucha concentración y me tienes que hacer mucho contacto visual, ok. ¿Cómo es tu nombre? No me digas. Comienza con D. No, no, tienes que concentrarte, mira. Ponete más. Relájate, relájate. Daniel. No, no, no se está concentrando. A ver, calde con otro. No, no, otro. Voy a concentrarme. ¿Por qué nunca te había fallado tú? Concentrada. ¿Tienes un perro? No. ¿Un gato? No. Ya, me traigo. Un perro. Caballo. ¿Un conejo? No. No, no se está concentrando. No, 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 es que a lo mejor usted es el que falla, no, no. No, no, no. Esto jamás... ¡Ey, este lado! Jamás me ha pasado esto. No, pues está ragando el tepache bien gacho, compa. Vamos a hacer un ejercicio. Sí, sí, le está fallando, machín, eh. Ya puedo sentir de que ella sí tiene la concentración y está muy relajada. Ok, está bien. Voy a hacer un ejercicio con ella. Ven. Oye, tú participaste aquí, ¿verdad, mami? Ah. Vas a tomar esto. Sí. Vas a escribir tu fecha de nacimiento y el mes. El número y el mes. Lo vas a escribir. Lo vas a escribir. Ya, no, no, ya no. ¡Buena, buena, buena! Esto, esto jamás. Esto jamás, jamás, jamás. No, no. Estaba cerca, pero no. ¿Qué día? La verdad, no, esto nunca. ¿Qué día? Yo tengo mucho, tengo, tengo mucho saco de experiencia. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¡Buena! Yo mejor me voy. Esto no lo, porque no vaya a salir al aire, porque me van a dañar, me van a dañar, me van a dañar mi carrera. Abuelita, tenía razón usted. ¿Qué onda con este? ¿Ese es el acto? ¿Qué pedo? La señora sí, sí cumplía en esa fecha, pero ya como de pronto a veces la gente se siente... ¿Cómo la señora no va a saber si cumpleaños? No, es que lo que pasa es que a veces la gente se siente incómoda, como ya el uno, el otro, pero yo jamás he fallado. Me parece una burla esto, yo vengo desde San Francisco, tengo mucha experiencia en esto. Oye, ¿pero qué te pasa si tú eres el que no se concentró? Es imposible. Vamos para la última oportunidad. Estoy pensando algo yo en este momento. Quiero que digas que prometo que no voy a mentir. ¿Vas a renunciar a este programa? No, no, no. Vámonos, vete, vámonos. ¿Qué onda es? No, no. Vámonos, vete. No, no, no. Vámonos, vete, vámonos.